Esta semana diversas instituciones y organismos como la Casa de México, el Museo de América, el Instituto de México en España, viven actividades vinculadas al Día de Muertos, conmemoración que ha sido admirada por españoles y extranjeros. Al presentar su altar, el Museo de América, uno de los institutos participantes, indicó que los altares responden al culto a los muertos que data por lo menos del año 1800 a.C., tradición netamente popular, cuyo común denominador es recordar a los muertos, familiares o amigos, además de ser también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo, añadió el Museo de América. Por su parte, el Instituto de México en esta capital presenta una ofrenda del artista Betsabe Romero, dedicada al migrante desconocido, trabajo que trata de concentrarse en la simbología histórica y cultural de los elementos tradicionales de las ofrendas, para incorporarlos en instalaciones de arte contemporáneo que apelen a una memoria colectiva común. La Plaza Mayor de Madrid, quien también se une a la conmemoración, acoge a la Catrina en el proyecto del artista mexicano Jesús Guillén, La Catrina en Bicicleta, que comenzó su andadura en 2013 con motivo del 100 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada. La Catrina se convirtió en un ícono de la cultura mexicana por todo el mundo, luego que Diego Rivera la retomara dándole un cuerpo que atavió con un elegante vestido y una estola de serpiente emplumada, conservando su majestuoso sombrero con flores y plumas en 1946. Fue así que con el afán de continuar lo que Rivera empezó hace 50 años, Guillén diseñó el proyecto La Catrina está de moda y ahora con su Catrina en bicicleta, llama la atención de todos los que pasan por la Plaza Mayor en el marco del Día de Muertos. Por su parte, la empresa Roscan Films y Marketing presenta de manera simultánea en Madrid y Dinamarca, la tercera edición del Festival del Día de Muertos que inició el 25 de octubre y estará hasta el 9 de noviembre con diversas actividades además de la proyección de películas. Con información e imágenes de Adela Maxuín y corresponsal en España, Notimex.